El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la convocatoria de reclutamiento de jóvenes para formar parte de la Guardia Nacional, a fin de que esta corporación tenga elementos suficientes para garantizar la seguridad de todos los mexicanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, resaltó la masiva participación ciudadana en el proyecto de reformas a la Constitución, que se someterá a referéndum el próximo 24 de febrero. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligieron a Arturo Saldí Barlelo de la Rea como nuevo presidente del máximo tribunal del país, quien ofreció defender la independencia del poder judicial porque se trata de un poder equilibrador. La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental regional en la zona noreste del Valle de México ante la disminución en los niveles de contaminación. El tenista español Rafael Nadal causó baja del torneo ATP de Brisbane por una lesión, en espera de que pueda estar listo para el Abierto de Australia que comenzará el próximo 14 de enero. El cantante y compositor español Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, confirmó su retiro de los escenarios y de los estudios con un emotivo mensaje a sus fanáticos en el que les dice adiós pero hasta luego. El Museo del Palacio de Bellas Artes continúa con las actividades paralelas a la muestra Kandinsky, Pequeños Mundos, encaminadas a acercar más al público de todas las edades, al proceso creativo de quien es considerado uno de los personajes más influyentes de los últimos 100 años, el artista ruso Vasily Kandinsky. Notimex, comunicación global.